Una vez conocí a una chica que me hizo sentir algo hermoso Y ahora se convirtió en solo un bonito recuerdo Una manera de explicar lo que siento por ti Si en mis brazos tú no estás, me empiezo a perder Solo las sombras yo estoy, no me dejes caer Mis días para ti, la noche la tomaré Porque pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar, no te siento en la fiesta Cuando la chica se me moviendo, solo hay una en mi mente La verdad y la verdad y tu, la verdad y la verdad y tu La verdad y la verdad y tu, la verdad y la verdad y tu Una manera de explicar lo que siento por ti Si en mis brazos tú no estás, me empiezo a perder Pero las sombras yo estoy, no me dejes caer Mis días para ti, la noche la tomaré Porque pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar, no te siento en la fiesta Cuando la chica se me moviendo, solo hay una en mi mente La verdad y la verdad y tu, la verdad y la verdad y tu La verdad y la verdad y tu, la soy mi, la soy mi ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorada, los campeones de los chicos Yo ya extraño, y el no tenerlo me hace daño Sería por la pareda del año, cuéntate extraño You light me up inside, like the fourth of July Whenever you're around, I always seem to smile And people ask me how, well you're the reason why I'm dancing in the mirror, singing in the shower Let's see, let's go, let's go Singing in the shower Ah, no importa amigo Oye, ¿tú crees que un día puedas llevarme en uno de esos helicópteros? Porque siempre he querido volar en uno de esos elegantes helicópteros Sí, claro, claro De verdad Ah, sí, lo que tú digas Yo sabía, hice una buena elección ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? ¿No? No, 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 no. Gracias.